... ¿Qué hay? ¿Qué estamos viendo? ¿Los terrenos? ¿Y los ladrillos dónde están? Mire usted, lo que tenemos. Aquí están los 30 millones de euros. Se han embargado antes de firmar la hipoteca. ¿Es la casa el mayor de sus problemas? Hay alguien más que tenga fecha de desahucio. Nos han aceptado la dación en pago, pero de dos casas. Cerrado no ayuda a nada. Abierto ayudamos a mucha gente. Todo va para mí. Todo va para mí. Gente sin piso, piso sin gente. Comando Actualidad. Esta noche a las 10 y media en La Uno. Descubre todos los secretos de Amar en Tiempos Revueltos. Las mejores imágenes. Los grandes momentos. Las anécdotas de los actores. Lo que nadie pudo ver. El libro definitivo de Amar en Tiempos Revueltos. La serie de televisión española que ha hecho historia. La pureza no se puede perder nunca. Cuando uno la lleve dentro de verdad, ¿no? Yo voy a mi aire. En su 20 aniversario, Camarón rinde homenaje a los mejores guitarristas en un disco insólito. Ya está el pájaro verde, he puesto en la esquina. Con grabaciones históricas de televisión española. Con Camarón, flamenco de ley. El asesinato de Carrero Blanco. El próximo lunes a las 10 y media en La Uno. El chaval, la verdad que es una monada. Y estamos todos muy contentos. ¿Qué tal?